Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduard Moragues y soy el propietario de la Cantera Turral Spa. Es un alojamiento rural que está en un pueblo muy pequeñito que se llama Vinesia. Pues mis alojamientos son turísticos de playa, aquí en la zona de Sahara de los Atunes. Soy Jorge González, nosotros estamos en Girona y gestionamos básicamente alojamientos turísticos en toda la provincia, pero en estos momentos, que estamos en la fase inicial, muy centrados en Costa Braga. Fuimos a buscar una de las mejores plataformas de motores de reservas. Mis primeros requisitos eran que estuviese conectado un channel manager. ¿Por qué? Porque durante este año, cuando tenía una reserva, tenía que ir plataforma por plataforma y bueno, ir tachando los días que estaban ocupados. Y buscaba esto, una plataforma que me anunciara automáticamente. Si pongo una reserva, que me lo ponga en todos los sitios. Si entra una, pues que se bloqueen todas las fechas de en todos los sitios que estamos anunciando. Y también valoro mucho el tema de los precios, porque pones un precio y que se ponga el mismo precio que se incluyan en todas y diferentes plataformas que estamos inscritos. Y esto, pues bueno, pues encontré en Avaibook una facilidad, indagia un poco más. Y también vi que con los precios, que podías poner precios diarios, podías intercalar fechas, podías hacer temporadas, podías hacer... y todo con mucha facilidad. Y bueno, pues me decidí por Avaibook. Bueno, lo que buscaba era una mayor productividad, eliminar errores, el poder usar los diferentes portales sin problemas de overbooking y una mejor coordinación con mi equipo de trabajo. Yo he tenido la experiencia de usar una aplicación similar antes. Y la diferencia entre esa y esta, pues sobre todo eso, la facilidad en el uso y muy adaptado a mis necesidades. Bueno, el sistema me pareció muy completo, realizando todas las particularidades. Entonces, entiendo un poco que, en mi opinión, ya era el que más me gustaba y luego nos basamos sobre todo en experiencias de gente que lo estaban utilizando ya y que les estaban dando, pues, muy buen resultado. Es una plataforma que te da muchas opciones, que te deja hacer una agenda casi bien diaria, con precios diferentes, todo muy fácil, un montón de combinaciones y siempre con el Channel Manager vinculado a todas las plataformas. Que, cuando modificas Avaibook, se modifican en todas las plataformas. Modificas un precio en Avaibook, se modifican en todos sitios. Modificas una fecha, se modifica. Y esto es una facilidad y no hay errores, no hay errores, que es lo más importante. Lo user-friendly, lo amistoso que es, es muy fácil de usar y eso creo que es importante. El tema tutoriales, el tema relación con comerciales y, bueno, y hasta ahora, pues, estoy bastante contento en general, con lo cual, lo destacaría. Bueno, principalmente porque estás respondiendo a lo que esperaba, con lo cual, no he tenido ninguna decepción de esperar y no recibir lo mismo. Y, oye, porque en la fase que estamos nosotros, la introductoria, estamos encontrando facilidades por todos lados, con lo cual, el producto es bueno y, encima, la atención y el trato y la ayuda esta inicial, que es de agradecer, pues está dando grado al cien por cien, con lo cual, hasta el momento, luego, lo recomendaría a todo el mundo. Bueno.